¿Por qué cogió un punto del plano? Pero hay una fórmula, vale, hay distancia entre un punto y un plano y una fórmula, ¿qué es? Claro, coge un punto del plano Lo sustituye, no, sustituye el punto en la ecuación del plano Qué difícil eso, chiquillo Y lo divide entre el módulo del vector normal del plano ¿Difícil de qué? Bueno, lo que suyo es más fácil Bueno, ya está, como tú veas, te sale, ¿no? Es coger, hacer la distancia entre un punto y un punto Pero o sea, antes un punto está en el plano Entonces está mal O sea, está mal ¿Por qué? Porque tú tienes que asegurarte De que el punto que coge Está en el plano Claro, pero en este caso sí, ha dado la casualidad porque era una perpendicular Pero imagínate que te dan otro punto del plano como este Entonces ya no es la distancia Tiene que usar esta fórmula No, 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 está saliendo por casualidad Entonces, ¿qué punto son? ¿Qué punto y qué plano es? El plano es menos 2X Menos 2X Menos 2Y Más 6 Y el punto es ¿Qué punto es? El P 2, 3, 1 Claro, y tú para asegurarte que está bien Tú haces Sustituye aquí la X, la Y y la Z Bueno, la Z que le den Y aquí Debajo el vector Menos 2 al cuadrado Más menos 2 al cuadrado Más 0 al cuadrado Da 4 Partido Raíz de 2 Que lo puedes simplificar, ¿no? Que da 2 partido Raíz de 2 Que es raíz de 2 Está bien No, no, no